¿Qué es lo que te pica para responder? En mi lugar, contra vosotros ordenaría discursos, meneando por vosotros mi cabeza, cinco os confortaría con mi boca, y no dejaría de mover los labios, seis más si hablo, no sé de mi dolor, y si callo, ¿acaso me perdona? Siete ahora me tiene ya extenuado, tú has llenado de horror a toda la reunión, ocho que me acorrala, mi calumniador se ha hecho mi testigo, se alza contra mí, a la cara me acusa, nueve su furia me desgarra y me persigue, rechinando sus dientes contra mí. Mis adversarios agusan sobre mí sus ojos, diez abren su boca contra mí. Ultrajándome hieren mis mejillas, a una se amotinan contra mí, once a injustos Dios me entrega, me arroja en manos de malvados, dos estaba yo tranquilo cuando él me golpeó, me agarró por la nuca para despedazarme. Me ha hecho blanco suyo, trece me cerca con sus tiros, traspasa mis entrañas sin piedad y derrama por tierra miel, catorce abre en mi brecha sobre brecha, y rumbe contra mí como un guerrero, quince yo he cosido un sallal sobre mi piel, he hundido mi frente en el polvo, dieciséis mi rostro ha enrojecido por el llanto, la sombra mis párpados recubre, diecisiete y eso que no hay en mis manos violencia, y mi oración es pura. Dieciocho tierra, no cubras tú mi sangre, y no quede en secreto mi clamor, diecinueve ahora todavía está en los cielos mi testigo, allá en lo alto está mi defensor, veinte que interpreta ante Dios mis pensamientos, ante él fluyen mis ojos, veintiuno o si él juzgara entre un hombre y Dios, como entre un mortal y otro mortal, veintidós pues mis años futuros son contados, y voy a emprender el camino sin retorno. No perdíeis vossa verdad ni de mis labios, pues yo confío en vossa justicia. No perdíis vossa verdad ni de mis labios, pues yo confío en vossa justicia. No perdíis vossa verdad ni de mis labios, pues yo confío en vossa justicia.